Lupillo Rivera a pesar de esto sale a defender a Chiquis en contra de su mamá, de sus hermanos. El cantante de música regional mexicana ha compartido sus pensamientos sobre los comentarios recientes de Chiquis acerca de sus hermanos Rosie y Juan. Conocido por éxitos como Despreciado, Lupillo es también reconocido como hermano de Jenny Rivera y tío de Chiquis. En un encuentro en vivo, un fanático le preguntó a Lupillo su opinión sobre las declaraciones de Chiquis, a lo que él respondió con apoyo incondicional a su sobrina, destacando el éxito que ha logrado y expresado su alegría prello. Chiquis es Chiquis y tiene el derecho de expresar lo que siente en su corazón. Mis respetos para Chiquis le está yendo muy bien. Solo nos vemos y no tienes que preocuparte por nada. Es importante señalar que la relación de Lupillo con su familia ha sido complicada, como ha mencionado en entrevistas anteriores, donde reveló que solo lo buscaban cuando necesitaban dinero. Cuando mi hermano alcanzó el éxito y comenzó a ganar mucho dinero, lo primero que le dije fue, gracias a Dios tienes éxito. Le pedí que le diera otros 10 éxitos porque ahora no me van a pedir a mí, sino a ti. ¿Qué le dijo Chiquis? Durante un concierto en Los Ángeles, la cantante expresó su decepción hacia sus tíos, revelando sentimientos encontrados respecto a quienes dicen amar a su madre, pero hablan mal de sus hermanitos. Chiquis compartió como la ausencia de su madre en días festivos y eventos importantes se debía a su dedicación al trabajo para asegurar el bienestar de la familia. Estoy muy decepcionada de ciertas personas que dicen amar a mi madre, pero hablan mal de mis hermanos. Quieren quitarles lo que mi mamá trabajó tanto para darnos. Mi mamá no estuvo presente en días festivos, cumpleaños ni momentos importantes porque tenía que trabajar. Esta respuesta de Lupillo Rivera demuestra su apoyo hacia Chiquis, a pesar de los problemas familiares, y destaca su deseo de ver el éxito continuo de su sobrina. ¿Y usted qué opina del respaldo que le dio Lupillo Rivera a su sobrina Chiquis? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo ex conductora de TV Azteca ventila los malos tratos que vivió cuando trabajaba en Ventaneando bajo el mando de Pati Chapoy. En el siguiente video te dejo todos los detalles. Gracias por ver el video.